¿Es tan extravagante aceptar el coche de tu padre para ir a una entrevista de trabajo? No es extravagante en sí mismo, sino por las circunstancias. ¿Qué circunstancias son esas? A ver. No necesitas prestármelo para hacer ver que te preocupas por mí. Pero es que resulta que me preocupo por ti. Entonces no me ofrezcas tu coche. Déjame organizarme a mi manera, déjame decidir si quiero ir a la entrevista en coche, en tren o en bicicleta si me da la gana, papá. Si te preocupas por mí, no me digas cómo tengo que hacer las cosas, ¿vale? Solo dame los buenos días cuando me levante de la cama y me veas aparecer por esa puerta. ¿Se puede ser independiente y aceptar la ayuda? Lo sé, pero es que tu ayuda siempre es eso. Un coche, una casa cómoda y bonita, dinero para viajar. Para viajar mamá y yo solas, porque tú siempre estás ocupado atendiendo un asunto urgentísimo en tu empresa. He sido un mal padre. Yo no he dicho eso. Sí, lo has dicho. Y tienes razón. No se ha dedicado el tiempo y el cariño suficientes. Pero déjame cambiar eso. Déjame empezar a ser un buen padre. ¿Pero cómo? ¿Aceptando tu coche, pero no ves lo ridículo que es? Puede parecerlo, pero no lo es. Sí, es solo un coche, pero es una muestra de mi interés por ti. Es una forma estúpida de ayudarte, pero es la forma que tengo justo en este momento de hacerlo. ¡Déjame cambiar y ser un buen padre! No te vayas en tren, por favor. Llévate mi coche. ¿Has dicho que tenías un día complicado? Tengo una reunión con el equipo de ventas. Luego una comida con mis socios y después iba a ir al Club de Bridge. Pero todo eso puede esperar. Las llaves están donde siempre. ¡Nosanderos de un estado spíete y después assumptions! ¡Qué gigante! ¡Suscríbete al canal!